Adereza a mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida y en la casa de Jehová Moraré por largos días Cantamos al Señor un hermoso canto Me has tomado en tu brazo Todos unidos ahí, me ayudan los músicos Y démosle la gloria al Señor Cantamos a Dios Si se lo puede, elevemos nuestra voz hacia el cielo Me has tomado en tu brazo Y me has dado salvación De tu amor has derramado Vamos a ver No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi adoración Yo te doy gracias Gracias Señor Alguien puede darle gracias esta noche Vamos a ver, gracias Gracias Que ese canto se escucha en el tercer cielo Donde está el Padre y su Hijo sentado a su derecha En la cruz En la cruz diste tu vida Y entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el reino celestial Ante el reino celestial Ante ti Ante ti Para darte las gracias Gracias Alguien puede glorificar su nombre Jesús Jesús Gracias 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 Señor Por permitirnos estar en este lugar Dios Gracias 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 mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Oramos esta noche Padre buen Dios que estás en los cielos Esta noche y madrugada ya Señor te damos las gracias Por concedernos estar en este lugar Señor Para glorificarte, para adorarte, para bendecirte Dios eterno Y concedernos estar congregado Dios Con la iglesia misión cristiana Elohim central Dios amado Gracias por cada hermano, por cada hermana Gracias por el ministerio de alabanza Gracias por su pastor general Dios Sigue respaldando este ministerio Con tu gracia Por el poder de la palabra Esta madrugada queremos gozarnos Delante de tu presencia Dios eterno Danos la fuerza Danos la ayuda necesaria Que se pueda sentir tu gloria Que se pueda sentir un derramamiento poderoso Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Esta hora en el nombre de Jesús Pon vallado de ángeles alrededor de esta casa Y que hay un fluir Dios Que podamos sentir esos ríos de agua viva En nuestro interior Dios eterno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Que es sobre todo nombre Esta noche pedimos De tu gracia, de tu misericordia Pedimos ese respaldo Señor Bendícenos con tu palabra Esta gloriosa Bendita y bendecida noche Dios Que podamos sentir las caricias De tu Espíritu Santo Gracias por este enorme privilegio Jesús Te damos las gracias Por todo lo que tú haces En nuestras vidas Gracias por permitirnos conocer Este ministerio Señor De mucha bendición Para nuestras almas Y susentarnos Con esa palabra Dios Quédate con nosotros Jesús Amén Y Amén Aleluya Damos toda la gloria al Señor hermanos Esto no es del que quiere Ni del que corre Esto depende de Dios Que tiene misericordia Alguien puede adorar Su presencia Alguien por ahí dice Que nos damos la talla De pastor Que no la demos Para los hombres Pero nos mantendremos Predicando La palabra verdadera Pura y limpia Para agradar Aquel que esté en los cielos Alguien puede adorar Su presencia Que Él vive Toda la gloria Sea para el Señor Muy bien Se pone de pie Y el ministerio de alabanza Con los cantos De avivamiento Que el Señor Me le bendiga A todos Y gozémonos Dele un aplauso al Señor Esa noche Hemos venido a adorar El nombre del Señor Con todo nuestro corazón Ahí donde está Yo le invito a que cierre sus ojos Quiero que declare conmigo Con este cántico El Señor Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagros Abres Camino Cumples Promesa Tus en tiniebla Mi Dios Así eres Tú Milagros Abres Camino Cumples Promesa Tus en tiniebla mío así eres tú aquí estás salando mi corazón te adoraré te adoraré aquí estás salando mi corazón te adoraré te adoraré por eso declara milagroso milagroso abres camino cumples promesas luz en tiniebla vi yo así eres tú milagroso 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 abres camino cumples promesas luz en tiniebla mi Dios así ahora declara más fuerte aquí estás aquí estás aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás sacando mi corazón sacando mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré milagroso 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 no milagroso Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, aunque suena fuerte su voz Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Una vez más declara lo que no pueda ver Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, aquí está, aquí está Debemos comer Te adoraré Te adoraré Aquí está Salvo mi corazón Te adoraré Te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tiniebla Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Te adoraré Ames promesas, luz en tiniebla Mi Dios, así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú Por eso, así eres tú, así eres tú Ames tú, así eres tú, así eres tú Ames 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 tú, así eres tú Que lo apagará Si el Señor lo ha dado Permanecerá Permanecerá Y si el Señor lo ha dado Permanecerá Permanecerá Estamos pidiendo Un avivamiento Estamos pidiendo El poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Y el sabato dos unánime En la congregación Y asaban todos unánime En la congregación Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y en el aposento alto El fuego descendió Hablaron nuevas lenguas Y el diablo se corrió Y en la iglesia primitiva El fuego descendió Hablaron nuevas lenguas Y el diablo se corrió Y ahora en el segundo Y ahora en el segundo El fuego descendió Hablamos nuevas lenguas Y el diablo se corrió Y todo se daba La gloria a Dios Y todo se daba La gloria a Dios En nuestro amado Y nuestra fortaleza Y nuestro fronconcillo En la simulación Y aunque se traslacen Los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble Tenemos que cantar Y aunque se traslacen Los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble Granas y maravillosas Son tu sombra Señor Dios Todopoderoso Un sos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Quien no te temerá Oh Señor Y glorificarás Pues solo tú Pues solo tú Tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán Y te adorará Y te adorará Aleluya Vamos a dejarle a los fuertes Aleluya Ven, ven, ven Espíritu divino Y ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Y ven, ven, ven Apodérate de mí Y apodérate 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 De todo En el aposento alto, que fue lo que pasó, en el aposento alto, su gloria descendió, su gloria descendió, su gloria descendió, y el pueblo bautizó. Su gloria descendió, su gloria descendió, su gloria descendió, y el pueblo bautizó, y que descienda sobre mí, el pueblo bautizó, y que descienda sobre mí, el pueblo bautizó. Y que descienda sobre mí, y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, y solo dale la libertad, y solo dale, esta noche dale libertad al poder de Dios, aleluya, aleluya. Y solo dale la libertad, y solo dale la libertad, y solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Y Espíritu Santo, ven, y guéname con poder, y con poder, ven te goce, y con poder, ven te goce, ven y guéname mi vida ahora. Y cuando el pueblo del Señor, alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. ¡Vamos, declaralo! Declara que sucede, hay sanidad, liberación, desciende, la bendición, hay sanidad, liberación, desciende. Ya llegó, 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 el Espíritu Santo, ya llegó. Y es aquí, es aquí, el Espíritu Santo sobre mí Sentía que va a encampar el Espíritu Santo Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi sed Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi sed Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi sed Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi sed Y Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Y Espíritu Santo lléname, lléname Vamos a dejarlo fuerte Y Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Y Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname Esa noche llena el que viene sediento de tu gloria Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo y él amé, y él amé, y él amé Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi sed Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi sed Y yo la vine a buscar y sin ella no me voy Y yo la vine a buscar y sin ella no me voy Y yo la vine a buscar Y yo la vine a buscar Y esta noche declara conmigo Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Hoy se va a mover su mano de poder en tu vida En su otra vez declara luz Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Y esta noche se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Vamos, declara luz Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Lo siente en la mano, lo siente en los pies Lo siente en el alma y en todo mi ser Lo siente en la mano, lo siente en los pies Lo siente en el alma y en todo mi ser Lo siente en la mano, lo siente en los pies Lo siente en el alma y en todo mi ser Lo siente en el alma y en todo mi ser Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Descendiendo sobre mi Y en la gloria de Dios Descendiendo sobre mi Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Y solo dale la libertad Y solo eso es darle libertad Al Espíritu Santo esta noche Al Espíritu de Dios Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Y Espíritu Santo lléname Y lléname, lléname Y Espíritu Santo lléname Y lléname, lléname Y Espíritu Santo lléname Y Espíritu Santo lléname Y lléname, lléname Y Espíritu Santo Tócame, y tócame, y tócame Y Espíritu Santo Tócame y doy esta noche Con fuego pendejoce Con fuego pendejoce Con fuego pendejoce Con fuego, vamos a declararlo fuerte Con fuego, pendejose Con fuego, pendejose Con fuego, pendejose Con fuego, pendejose Y ya no está descendiendo Y ya no está descendiendo Y ya no está descendiendo De arriba de los cielos Y ya no está descendiendo Y ya no está descendiendo Y ya no está descendiendo De arriba de los cielos Y es el poder de Dios Vamos a dejar que es el poder Y es el poder de Dios 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 Que a ese pueblo va un quiso Y es el poder de Dios Y es el poder de Dios Que esa noche te sanó Y es el poder de Dios Vamos eso es declararlo esta noche Que esa noche te sanó Y Espíritu Santo lléname Y lléname, y lléname Y Espíritu Santo lléname Y lléname, y lléname Y Espíritu Santo lléname Esos hemeses del río del Espíritu Santo Esta noche su presencia está aquí Y Espíritu Santo lléname Y lléname, y lléname Y Espíritu Santo lléname, y lléname Y Espíritu Santo lléname Y Espíritu Santo lléname Y Espíritu Santo lléname Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en la mano, lo siento en los pies Y solo darle la libertad Y solo darle la libertad Y solo darle la libertad Al Espíritu de Dios Y solo darle la libertad Y solo darle la libertad Y solo darle la libertad Al Espíritu de Dios ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Vamos, declaralo Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad para adorar en nombre del Señor esta noche Hay libertad en la palabra de Dios Y el Espíritu de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y lo que siento esa noche en mi cielo es una emoción Y es que ha bajado el poder, lo que siento en la gloria de Dios Y Espíritu Santo, Él es el que se mueve esta noche Él es el que se mueve, y Espíritu Santo Por eso la libertad del Espíritu Santo esta noche Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y dentro de tu corazón Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le estoy sintiendo Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y aquí se llena, y aquí se llena, se alaba a Dios A toda hora, y aquí se llena, y aquí se llena, se alaba a Dios A toda hora, siendo un fuego que me está quemando Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me está bautizando Vienes aquí, y yo sé que es el Señor Me puede bautizar, y yo sé que es Cristo Yo siento en mi ser, a un Cristo de poder Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángel en el cielo Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya Que no se apague el fuego, que hay en mi corazón Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más Y dame gozo, Señor, y dame paz y amor Y la casa que está, más allá del sol Y dame gozo, Señor Ese es el pueblo de Dios, que le alaba con poder Ese es el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder de Dios, ya está aquí Ya está aquí Huigo pensando en mi ser, huigo pensando en mi ser Huigo pensando en mi ser, huigo pensando en mi ser Huigo pensando en mi ser, huigo pensando en mi ser Yo vine a buscar Vamos a eso y declaralo esta noche Y yo la vine a buscar y sin ella no me voy Y yo la vine a buscar y sin ella no me voy Sentía que bajaba el Espíritu Santo Es que de arriba desciende ese poder glorioso Sentía que bajaba Sentía que bajaba Y solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Ese es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Ese es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Vamos a declarar ese poder glorioso En tu vida en esta hora Ya está aquí y el poder de Dios Ya está aquí y el poder de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi sed Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Y eso es sintiendo el poder Y eso es sintiendo el poder Vamos, eso es de grado Y eso es sintiendo el poder Y eso es sintiendo el poder Es el espíritu usando que se llena Con mi ser Y fuego, fuego, queremos más 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 Y eso es sintiendo el poder Y eso es sintiendo el poder Es el espíritu usando que se llena Con mi ser Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Al espíritu de Dios Yo siento que me estás tocando Aquí en mi corazón Yo siento que me estás tocando Aquí en mi corazón Y el fuego descendió Y el fuego descendió Y el fuego descendió Y al pueblo bautizó Y el fuego descendió Y al pueblo bautizó Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y en todo mi ser Lo siento en la mano Y en todo mi ser Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y están sintiendo el poder, están sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi sed Y es el poder de Dios, que esa noche se derramó Y es el poder de Dios, que esa noche se derramó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi sed Y están sintiendo el poder, están sintiendo el poder Y están sintiendo el poder, están sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi sed Y están sintiendo el poder Y están sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi sed Y están sintiendo el poder Vamos eso, esa la vale, esa noche la vale Ese poder ha descendido esta noche Ese poder ha descendido Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Eso es, adórale, adórale quien es aquí La presencia de Nazareno es aquí esta noche Aleluya 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 Él es signo de recibir toda la gloria Tú eres signo de recibir toda la gloria Por eso estamos esta noche En ese lugar, Señor Ahí donde estás, quiero que levantes tus manos Quiero que declares conmigo Hay una gente aquí Que está brotando Que está brotando Que está brotando Por dentro de mí Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de mí Es un río de alabanza Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido a ti Señor Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibelo Es un río de alabanza De clara lo fuerte Es un río Y de adoración Y de adoración Y de adoración Dirigido a ti Señor Dirigido hacia ti Señor Jesús Jesús Recibelo Esa noche Señor Recibelo Recibe toda la gloria Señor Esa noche Con ese aplauso Recibimos la palabra del Señor Con nuestro pastor General Aleluya Aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya Amén Amén Gracias Señor Pueden sentarse hermanos Vamos a consagrar Nuestros tiemos y ofrendas Para el Señor Los hermanos que están En Canal 19 Pues Quita el cable Y mete la antena Porque en Canal 65 Seguimos Y Canal 19 Ya vamos a finalizar Porque el primer culto Lo terminamos Un poquito tarde Y estamos en el segundo culto De vigilia Y si no pues Búsquenos en las redes sociales Porque vamos con el tema Como en los días De Jeremías Y va a estar muy Bendecido este mensaje Y bueno Vamos a consagrar La ofrenda del Señor En esta En esta noche Vamos a darle al Señor De lo mucho que nos da Le damos una parte también Con todo nuestro corazón Bueno Vamos 313 personas Para Aguilares De la central Que poquitos Y los demás Solo 313 personas Y el hermano Rubén Se había preparado Solo para 350 Para la artazón De 350 Y solo de aquí Vamos 313 Y más toda esa gente Que nos ha preguntado Por el evento de mañana Allá en Aguilares De la zona de Chalatenango También Así es que Ahorita necesito Un guerrero De aquellos Que andan siempre Con nosotros Porque el hermano Solo ha comprado 350 piezas De pollo Y de aquí Vamos 313 Guerreros Bueno Para comer Así que necesito De los guerreros Que me están escuchando En este momento Que se unan A esta bendición Le acabo de marcar A uno de Houston Pero está dormido Este aguado Le dije Que necesitamos Money Para la fiesta De mañana Es de los miembros De nuestra misión Allá Pero está dormido Y le marqué A ellos Porque ellos Son de De Guasapa Son De Aguilares De ahí De la zona De Aguilares Así que Ellos deben De cargar con esto Pero A otros Le va a hacer Así que Ahí nos escriben Los hermanos Ya le vamos A resolver Este problema Alemano Rubén Que tenga comida Para unos 600 Va ¿Verdad hermano? Porque solo de aquí Vamos 313 Entonces Ya solo ustedes Se comieron El pobre pollito Que tiene el hermano Vamos a hacer Que sube Esa bendición Para unas 600 Personas Así que Hay dos guerreros Un solo guerrero Si me estoy yendo El de California Despiértese El de California Que necesitamos 300 piezas De pollo más Ahorita Les vamos a marcar ¿Qué es que esto? ¿Qué es que esto? Estos nos van a matar Del corazón Fíjense Ay Dios mío Le doy volumen Yo ¿Qué es que esto? Imagina Estas viejitas Que padecen Del corazón Hermano Dios mío Vamos a ver Ahí se oye Más o menos La voz se oye Ya le aviso Al de California Ya me contestó Hay muchos Que desean Mi caída Y otros Anhelan verme Fracasar Muchos Se alegrarían Si tropiezo Otros Celebrarían Mi final Aquellos Que su mano Levantaron Para ver Si me lograban Mover Y los que contra mí Han conspirado Uno a uno Los he visto Caer Vayan Y díganle Al diablo Que sigo Firme Y de pie Las armas Que ha forjado No me han podido Vencer Dios me sostiene Con poder La senda del justo Es como la luz De la aurora Que ven aumento Hasta que el día Es perfecto Hay muchos Que desean Mi caída Y otros Anhelan Verme Fracasar Muchos Se alegrarían Sin tropiezo Otros Celebrarían Mi final Aquellos Que su mano Levantaron Para ver Si me lograban Mover Y los que contra mí Han conspirado Uno a uno Los he visto Caer Vayan Y díganle Al diablo Que sigo Firme Y de pie Las armas Que ha forjado No me han podido Vencer Dios Me sostiene Con poder Como dice Sigo firme Y de pie Las armas No me han podido Dios me sostiene Dios me sostiene Con poder Y vamos De triunfo En triunfo Y de victoria En victoria Amén Muy bien Así que díganle Alemano Rubén Que se prepare Porque aquí veo Ya varios guerreros Que se han anotado Para el refrigerio De mañana Cuanto Alaban la gloria Del señor Hay tres Tres guerreros Después del mensaje Después del mensaje Vamos a Hablar de la ofrenda Póngase de pie Gloria El nombre del señor Dígale hermano Hermano Dígale Rubén Que no se asuste Que va a haber comida Para unas 700 personas Dígale Muy bien Jeremías Capítulo 2 Jeremías Capítulo 2 Cuando lo tenga Decimos Amén Amén Vamos a leer El verso 22 En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por más Que te laves Con lejilla Y uses Todo el jabón Que quieras Ante mí Sigue presente La mancha De tu pecado Yo el Señor Lo afirmo Vamos a leerlo En la versión Que usted tiene Uno, dos, tres Decimos Amén A la palabra Del Señor Pueden sentarse Hermanos Gloria El nombre Del Señor Esta noche Nos honran Tres pastores Con su presencia Y algunos hermanos Que les acompañan Pastores Amigos De nuestra Misión Y yo siempre He dicho Encontrar amigos De la sana Doctrina Hoy es una Reliquia Verdad Porque Y con los que Y con los que Sean amigos De nosotros Vamos a ser amigos También de ellos Digo esto Porque los otros Se han hecho enemigos De nosotros Por decir la verdad Y esta verdad No la vamos a cambiar Pero donde haya Otra persona Que ame esta verdad Pues ahí nos vamos a estrechar La mano Así que Dios bendiga Estos pastores Jóvenes Jóvenes El trono de la gracia Fuego en el altar El Dios viviente O como se llama El hermano de la libertad La iglesia Ciudad Verdad Verdad de Dios Venga Siervo Que esto No gritan Como deben de gritar Trinidad de Dios El es pastor De la iglesia Trinidad de Dios También Mira Gloria al nombre Del Señor Gloria a Dios Y me alegra Que son jóvenes Y son jóvenes Que tratan De enfocarse O de tener Alianza También con ministerios Que queremos Decir la verdad De Dios En este país Y Dios a mi Me levanto Como predicador De 18 años Y siempre he dicho Que voy a apoyar A cualquier joven Que tenga ganas De predicar Esta verdad También Así que es una alegría Tenerles con nosotros A nuestros hermanos Gloria a Dios Al hermano de fuego En el altar Estuvimos el miércoles Con él Allí en el palmar Tremenda bendición Que Dios Nos regaló Nuestro hermano Del trono de la gracia Estaremos muy pronto Dentro de una noche En una poderosa vigilia Y nuestro hermano Pues de Trinidad de Dios Estaremos en breve Cuando Dios Lo permita también Díganle que está Al lado suyo Como en los días De Jeremías Gloria al nombre Del Señor Cada hombre de Dios Que hemos Visto en la Biblia Cada profeta Que se levantó Con autoridad Sin esconder Lo que Dios Le había entregado Para el pueblo Cada profeta Pareciera que es En cada etapa O cada tiempo Que la nación De Israel Mostró una conducta No grata Delante de Dios Y Dios Tuvo que levantar Al profeta En los días De Jeremías Tenemos Una congregación O un pueblo Quizás Que no está Muy inclinado A la idolatría Como pasaba En los días Del profeta Elías Que ahí hay otro mensaje Como en los días De Elías Como en los días De Samuel Esta noche Vamos a hablar Como en los días De Jeremías La situación Que se estaba Viviendo En el tiempo Que Dios Levanta Jeremías Era una práctica Religiosa Que había Se había distorsionado De lo que Dios Esperaba De su pueblo Por ejemplo Jeremías Tenía que haber Continuado Con la línea Sacerdotal Porque era Hijo de sacerdotes Entonces Él tenía que haber Continuado Con el sacerdocio Sin embargo Vemos que Dios Lo presenta Y le dice Desde que estabas En el vientre Te di como profeta A las naciones Dios lo presenta Y lo levanta Como profeta Pero por qué Porque Lo que estaba sucediendo En los días De Jeremías Es que Habían tomado Una actitud Una actitud De confianza Pero no Como Dios La demandaba Sino Más bien Como una actitud Muy pasiva De De llevar Una rutina Y el pueblo Y el pueblo Había llegado Al extremo Que creía Que con lo que Hacían en el Templo Con lo que Hacían en el Templo Para Dios Dios tenía Que ignorarles Sus faltas Sus pecados Dios tenía Que hacerse El de ojo Pacho Con la mala Conducta Que tenían Fuera del Templo Dios tenía Que sentirse Agradado Con lo que Ellos llegaban A hacer Dentro del Templo Entonces Eso es Prácticamente Lo que Dios levanta Al profeta Para señalarle Al pueblo Y al sacerdocio Que se había Pervertido En ese tiempo Y que había Arruinado Todo el estado Espiritual De la nación Dios levanta Al profeta Para decirles Que eso Era hipocresía Honrar a Dios Solo en el Templo Y comportarse Como un pagano Fuera Eso era hipocresía Dios esperaba Que a él Se le Respetara No solo Cuando estuvieran En el Templo Si no Fuera del Templo También Y ahí es Donde Dios Levanta Al profeta Claro Al profeta Le temblaron Las rodillas Le aplaudieron Las rodillas Aunque el Rey Que estaba En ese Momento Gobernando Era un Joven Imagínense Un rey Joven Y un Profeta Joven Iban a Jalar Bien Iban a Jalar Parejo Iba 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 Llevarse Al Pueblo A una Bendición Espiritual Pero Jeremías Sabía Que el Sacerdocio El Sacerdocio Los líderes Espirituales Eran los Primeros Que se Habían Torcido Estaban Haciendo Cosas Que no Agradaban Al Señor Y esto Había Contaminado Al Gobierno Y había Contaminado A todos Los Príncipes Por eso Es que Cuando Dios Le dice Te vas A poner De pie Y vas A declarar Mi Palabra A Jeremías Le aplaudieron Las rodillas Y Dios Tiene que darle Una palmadito Una motivación Mira Si no Habla Lo que Yo Te digo Entonces Ellos Serán Tus Amigos Pero Yo Seré Tu Enemigo Pero Si te Paras Con Autoridad Hablar Lo que Yo Digo Aunque Todos Se Levanten Contra Ti Aunque El Rey Aunque Los Príncipes Aunque Los Líderes Aunque Toda La Nación Se Levante Contra Te daré Para Apoyarte Y te Daré La Autoridad De Derribar Y De Edificar La Autoridad De Plantar Y De Arrancar Alabado Sea La Gloria Del Señor Pues Eso A veces Sucede Porque Cree Usted Que Hay Ministros Que Le Tiemblan Le Aplauden Las Rodillas Grita La Verdad De La Palabra Porque Cree Usted Que Hay Ministros Que No Pueden Decir A Una Fiesta Si Viene Hay Un Miembro Y Le Dice Me Puedes Celebrar Los 15 Años De Mi Hija O No Hay O No Hay Diez Pastor Porque Cree Que Hay Pastores Que Se Aflojan Hermano Puedo Celebrar Con Mi Esposa La Boda De Alambre Si Hermano Está Bien Hermano Puedo Celebrar Mi Cumpleaños Y Voy A Traer Al Trillo Los Panchos Para Que Me Vengan A Cantar Feliz Cumpleaños Si Hermano Está Bien Porque A Muchos Les Tiembla Las Rodillas Porque Saben Que Ir Contra Corriente O sea Predicar La Verdad Cuando Cuando Gente Lo Que Quiere Oír Son Lisonjas Fábula De Vieja Doctrina De Demonio A Muchos Les Tiembla Las Rodillas Pero Que Tiemble Las Rodillas Preocúpese Bien Porque Dios Siempre Va A Preparar A Su Profeta Dios Siempre Va A Preparar Al Portador De La Palabra Hay Muchos Que Saben La Verdad Pero No La Gritan Estos Son Cobarde Y Siñe Tus Lomos Y Abre Tu Boca Que Yo La Llenaré Entonces Debes De Hablar La Palabra Que Dios Te Ha Ordenado Se Enoje Quien Se Enoje Se Levante Quien Se Levante Te Deje De Apoyar Quien Te Deje De Apoyar Aunque Te Quiten El Diezmo Aunque Te Quiten La Ayuda Tu Socorro Viene De Aquel Que Te Ha Levantado Tu Si Estoy Agradando A La Gente Yo Tengo Que Agradar Aquel Que Me Tuvo Por Fiel Colocándome En El Ministerio Alguien Alaba La Gloria Del Señor Entonces Mira Vamos A hacer Una Pequeña Travesilla En El Libro De Jeremías Como En Los Días De Jeremías También Son Los Días Que Se Viven Ahora Igual En El Capítulo Uno Mira Acá Mira Acá Bárbaro Para Leer La Biblia Mentiroso Ahí lo Leen En Su Casa Para Confirmar Si Lo Que Estoy Gritando Es Verdad Pero En El Capítulo Uno Se Le Hace El Llamado Al Profeta El Profeta Titubea Pero Dios Lo Intercepta Con Una Revelación Y Le Dice Que Ves Jeremías Que Ves Jeremías Que Ves Jeremías Y Jeremías Responde Veo Una Vara De Almendro Bien Apisto Porque Apresuro Mi Palabra Para Que Se Cumpla Y Ahora Que Ves Jeremías Veo Una Olla Ir Viendo Ay Señor Estoy Viendo Que Se Ha Dado Vuelta Y Se Ha Derramado Lo Que Tenía La Olla Bien Ha Visto Porque El Juicio Viene Para Aquel Que No Oiga La Palabra Que Yo Mande Como En Los Días De Jeremías Sabe Cual Es Uno De Los Exámenes Que Dios Le Hace Al Predicador Si El Predicador Está Viendo Lo Que Dios está Viendo A Cada Profeta Que Ves Veo Un Valle Lleno De Huesos Que Ves A Cada Profeta Dios Le ha Hecho La Pregunta Que Ves Como A Cada Pastor Nos Tendría Que Preguntar El Señor Ahora Que Ves Que Ves Entre Las Hermanas Que Ves Entre Los Varones Que Ves En Mi Pueblo Que Dijo Jesús Ciego Que Guía A Ciego Un Predicador Vendado De Sus Ocos Espirituales El Solo Oye El Sonido Del Billete El Solo Oye El Sonido De Las Regalías Que Le Dan Un Predicador Vendado De Sus Ocos Espirituales El Solo Ve La Comodidad Que Le Puede Ofrecer El Ministerio Pero El Hombre De Dios No Puede Predicar Ciegamente El Hombre De Dios Tiene Que Tener Los Lentes Del Cielo El Hombre De Dios Tiene Que Tener La Visión De Lo Alto Que Ves Que Lo Que Está Viendo Que El Hombre De Dios Debe De Estar Despierto El Hombre De Dios Debe Tener Sus Ocos Espirituales Para Ver Lo Que Dios Está Viendo Para Que Puede Examinar Tal Como Dios Examina Por eso Es que Jeremia Dice Veo Una Bala De Almendro Que Florece Bien Apistole Asamá Irralabas Ojalá Bien Apistole Dice El Señor Porque Yo Apresuro Mi Palabra Puede Ser Que Los Sacerdotes Estén Dormidos Puede Ser Que El Pueblo Estén Dormido Puede Ser Que Los Líderes Estén Dormidos Pero Yo Estoy Despierto Dice El Señor Yo Estoy Despierto Para Que Mi Palabra Se Cumpla Cuando Salva La Gloria Del Señor En Esta noche Aleluya Usted Va A Ver Muchos Predicadores Ciegos En La Plata Forma Pero Han Cerrado Su Entendimiento La Verdad De La Palabra Dios No Puede Contar Con Un Predicador Así Tú Que Eres Predicador De Campo Blanco De Célula De Una Iglesia Dios No Puede Contar Con Un Predicador Que Está Viendo El Pecado Y Se Hace Loco Y Mejor Vamos A Hablar Cómo Sacar El Campeón Que Andamos Dentro Y Mejor Vamos A Tener Una Semana Para La Pareja Y Mejor Vamos A Tener Cómo Se Consigue Una Novia Dios No Puede Contar Con Un Predicador Que Está Viendo El Mundo Dentro De La Iglesia Y Se Hace Loco Eso Es Estar Ciego Delante De Dios Dios No Puede Contar Con Un Predicador Que Está Viendo Cómo El Pecado Se Mueve A Sus Anchas Y Dios Dice Y Este Para Que Me Sirve Pues Si Yo Necesito Un Hombre Que Mire Lo Que Yo Estoy Viendo Yo Necesito Un Predicador Necesito Un Profeta Que Pueda Alertar Yo Necesito Alguien Que Sea Un Atalaya Que No Se Duerma Que No Lo Anestese Dios Necesita Una Iglesia En El Salvador Dios Quiere Una Iglesia En El Salvador Despierta Una Iglesia Que Paganice El 24 De Diciembre Haya Una Iglesia En El Salvador Y En Cualquier Parte Del Mundo Que Tenga Sus Ocos Abiertos A La Santidad Que Aunque El 14 De Febrero Muchas Iglesias Se Paganice Que Haya Una Iglesia En El Salvador Que Hay Una Iglesia Alrededor Del Mundo Que Tenga Sus Ocos Abiertos A La Santidad A Llevar Una Vida De Acuerdo A Lo Que Dios Establece Alguien Alaba La Gloria Del Señor En Esta Hora Y Usted Cree Que Esto Es Emocion Mira Como El Espíritu Ha Tomado A Ese Anciano Usted Cree Que Es Palabra Por Palabra Esto Es El Poder De Dios A Través De La Palabra Esta Esa Palabra De Dios Que Necesita Escuchar La Iglesia Yo No Sé Si Siente Río De Agua Viva Yo No Sé Si Siente Que La Palabra De Dios Penetra Hasta Lo Más Profundo Yo No Sé Si Siente Como La Palabra Puede Traer Vida Como La Palabra Puede Soplar Es El Alimento Del Cielo Es El Alimento Del Cielo Para La Vida Del Hombre Aleluya 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 Abre nuestros ojos para no dormir de muerte Alabado sea la gloria del Señor Siéntese un momento Aleluya Como en los días de Jeremías Dios hará una pregunta Predicador ¿Qué ves? ¿Qué ves? Los sacerdotes de ese tiempo No miraban el pecado Los sacerdotes de ese tiempo ¿Acaso no eran testigos de que el pueblo estaba pervertido? Claro que sí Pero se hacían los ciegos Se hacían los desentendidos Y Dios había honrado el linaje De los levitas Para que siempre hubiera un sacerdote Pero los sacerdotes Eran los que habían pervertido al pueblo Por eso es que el antiguo testamento En nuestro canón bíblico Con malaguía Se cierra con una Con una gran tristeza Donde Dios dice En la boca del sacerdote Debe de estar la ley de Jehová Porque el sacerdote Debe de guiar a mi pueblo Y debe de enseñarle Debe de enseñarle Porque usted no va a ser niñito Todo el tiempo Que no va a saber lo bueno Ni lo malo Gente que Gente que todavía pregunta Es malo Es malo ir a bailar Es malo Esa es la pobre gente Que tienen mensajes miserables Donde se congrega Gente que dice Y si yo dejo a mi esposa Y me caso con otra Es adulterio Pobrecita esa gente Gente un día me preguntó Un miembro de un pastor De aquí reconocido Que se la lleva de estudiado Y de graduado Y me dijo Hermano Israel Que va a ser primero El rapto de la iglesia O la boda del cordero Y yo sentí una profunda tristeza Le dije Donde se congrega En la iglesia tal Una iglesia gran Renombrada Aquí en nuestro país Pero que Aunque conozca la verdad Parecen perros soñolientos Que les ha puesto Una venda el diablo Y no pueden transmitir La palabra del Señor Alabado sea La gloria del Señor Él quiere Dios quiere Que nosotros mostremos De verdad Una actitud En la que Si miramos lo malo Con la ayuda del Espíritu A enseñarle al pueblo Porque en la boca Del sacerdote Debe de estar La ley de Jehová Para guiar a mi pueblo Pero ellos Han pervertido a mi pueblo A tal extremo Que el pueblo No puede discernir Entre lo santo Y lo profano Entre servir a Dios Y no servir a Dios Eso es lo que hace La palabra La ley de Jehová Es perfecta Que hace sabio Al sencillo Aleluya Por eso es que Santidad No necesita Cuatro años De estudio bíblico Para interpretarlo Santidad Es apartado Del mundo Y le pertenezco Exclusivamente A Dios Y quien no va a entender Eso Quien no va a entender Eso Sabe que cuando yo Me encuentro con niñitos Que los papás Me los presentan Vaya que está El hermano Israel Tómese una foto Con él Y me dice Pastor Este niño Dice que cuando Sea un predicador Quiere que Dios Lo utilice Como lo utiliza usted Hermano Eso puede sonar Así muy emoción De un niño Usted sabe Que los que deberían De tenerle miedo A este estilo de predica Son los niños Los adolescentes Son los jóvenes Pero son ellos Los que absorben Bien esta palabra Entienden Esta palabra No hombre Los que salen Reventando Es el viejo Que tenés a la par Ese que anda Todo podrido Sale todo loco Ay lo deberían De tratar bien A uno No deberían De ser muy Golpeantes Como que fueran Maruchancitos Cuando a mi Me aparece Un niñito Y dice Yo quiero ser Mire Ha venido Vestido de corbata Porque dice Que igual Alemano Y yo digo Señor Que bueno Porque si un día Llegamos a morir Nosotros Los que ya estamos Bien adelantados Los que ya te hemos servido Y morimos de buena De tu voluntad Pues abrazando la fe cristiana El evangelio No se queda sin paladín Hay semilla Que quedó sembrada En un niño Hay semilla de santidad Que quedó sembrada En un joven En la duda adolescente En un pastor En un predicador Alabado sea La gloria del Señor Aunque el sacerdote Elí Ya no es del ancho Aunque ovni y fines Ya no den el ancho Se queda sin Se queda sin guía espiritual Israel No Ahí viene creciendo El joven Samuel Lleno de gracia La gente lo respetaba Y cuando Dios Lo levanta Del ministerio La que más Ayayabas Ojalá El pueblo Descubrió Que era profeta De verdad La palabra Que Dios le daba No cayó a tierra Era tal Como Dios Lo usaba Cuando yo hablo De morirme Solo es para alegrar El gelatina Que tenés a la par Si este es un ministerio Joven Si apenas vamos Comenzando nosotros En el Salvador Hay iglesias Vegetorias ya Iglesias Vegetorias Que terminaron Ciegas Como el sacerdote Eli De tanto año Aquí ya no quiero Que se ataque El pecado Viejo Ya viejo Vegetorio Vigésimos Aquí no quiero Que se esté atacando La forma de vestir Es que la mujer santa No siente Que atacan Su forma de vestir La mujer santa Siente que Dios Le dice Como debe de andar Delante de él El hombre santo No siente Que le están atacando El hombre santo Da gracias a Dios Porque todavía Hay una palabra Donde ya no se quiere Oír a Dios Entonces ves Casiar palabra De Jehová Pero no solo por eso Dejará Dios De hablar Ahí está el joven Al que tarde o temprano Le dirán Samuel 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 Aunque las iglesias Paganas No quieran meter a Dios En su predicación Dios levantará Ministerios jóvenes Dios levantará Hombres con temor Dios levantará Denominaciones Que aunque no tenemos El poder económico No tenemos El poder numérico Pero tenemos El poder del Espíritu Santo Para hablar La palabra de Dios Aleluya Que ves Veo una vara De almendro Bien ha visto Porque yo apresuro Que mi palabra Se cumpla Eso le gusta a Dios Que nosotros veamos Que la palabra Que el da Es tan real Y se va a cumplir Será bendición Para el que obedezca Y será castigo Para el rebelde Así es la palabra Del Señor Por eso es que El diablo ha metido Hoy ya no son pruebas Es un problemita Ya hoy ya ni se le llama Prueba Se le llama Proceso Está abundando El proceso Que tal Aquí en el proceso Que tal Procesado Que tal Procesadísimo Que tal Proceso Mini Proceso Porque la gente Está tan ciega Que no puede discernir Entre prueba Entre juicio Y consecuencias No pueden discernir Para quien es una prueba Le voy a ayudar esta noche Para quien es una prueba Dice la Biblia Dice la Biblia Que Jehová Prueba Al justo No al sinvergüenza Jehová Prueba Al justo Un hermano Que esté en adulterio No le den tiempo No hermano Quiero que me ayuden A orar Ayer me robaron Todo lo que tengo En el puestecito Así es que Por ahí ando buscando Otro préstamo Ay hermano Me ha llegado la prueba Si tiene otra vieja Que no es la de él Eso no es prueba Eso es consecuencia De su pecado Pero tan dormida Está la gente Que ni eso Pueden discernir A todos le llaman Proceso A todos le llaman Ay estoy pasando Por la prueba Esta es la voluntad De Dios La voluntad de Dios No es que usted Sea un sinvergüenza La voluntad de Dios Es que usted camine En santidad Y caminará En el poder Del Espíritu Santo Y el diablo Lo va a tener que respetar Y si caminando En santidad Te llega una escasez Te llega una enfermedad Te llega una dificultad Entonces levanta Tu mano al cielo Y diga como El patriarca Jehová Dios Jehováquito Sea el nombre De Jehová Bendito Aleluya Por eso es conveniente Para un predicador Ciego Darle predicación Ciega a usted Porque así En su cara Se va a casar Una vez Se va a casar Otra vez Se va a casar Otra vez Y usted lo seguirá Llamando hombre de Dios Por eso es que El diablo Le revienta Estos ministerios Que vamos surgiendo Porque aquí No tenemos compromiso Con la yusma A mi me escriben Al whatsapp El varón Israel Pastor Israel No debería De atacar A sus consiervos Pastores ¿Cuál Consiervo Pastor? ¿Cómo va a ser Un consiervo Mío Un adultero Uno que celebra Fiestas del mundo Uno que es Gelatina A la hora De pararse Como hombre De Dios Y el diablo Ya le trabó Líqueras Rosadas ¿Cómo va a ser Consiervo Mío? Si Jesús dijo Que sean Uno Padre Así como tú Y yo Somos uno Pero Pero a qué unidad A qué unidad Está refiriéndose A qué unidad Cuando está Hablando Que seamos Uno Es porque Si yo amo La sana doctrina Debo de estar unido Con otro Que ame La sana doctrina Si yo respeto A Dios Y respeto El sacrificio Del Golgota Debo de estar Unido Con otro Que respete El sacrificio Del Golgota Podrán caminar Dos juntos Si no están De acuerdo En ninguna manera Aquí no se puede Servir a dos señores O servimos a Cristo O sirvanle ustedes Al diablo Escojan a quien Van a servir Dijo el conquistador Pero yo lo tengo Definido Mi casa y yo Serviremos A Jehová El profeta dijo Aunque los pueblos Anden En pos de sus dioses Nosotros andaremos En pos de Jehová De los ejércitos Alguien alaba La gloria Del Señor Que ves Que ves Jeremías Veo una vara De almendro La vara De almendro Es el primer Es el primer Por decirlo De esta manera Árbol que puede Florecer O que florece En la tierra Hebrea Y dice Dios Así como esto Es lo primero Mi palabra Yo la apresuro Para que se cumpla Y esa olla Que ha visto Que se da vuelta Es porque El juicio Vendrá Para aquellos Que sabiendo La verdad La han escondido Yo no quiero Yo no quiero estar En los zapatos De aquel ministro Que conociendo La verdad Se volvió Mamá gallina Yo no quiero estar En los zapatos Del predicador Porque conociendo Que conociendo la verdad La trató De parafrasear Eso es lo que Le ha hecho daño Al pueblo Los líderes De Israel Habían Habían hecho Que el pueblo Se sintiera Tan espiritual A la hora A la hora Que estaban En el templo Pero fuera De ahí Mataban Robaban Adulteraban Fornicaban El que tenía Poder Humillaba Al pobre Los pobres Eran condenados Y eran Absueltos Los culpables Pero cuando Llegaban al templo Mostraban Apariencia De piedad Y para ellos El templo Era como Un amuleto Aquí vengo Por eso Hoy pasamos Al capítulo 2 Aquí vengo Ay Aquí vengo Me he puesto La señal Más larga Me he puesto La manga Larga Hoy no la traigo Por fuera Miren Hoy la traigo Por dentro No vengo Como un vago Vengo bien Ordenado Hoy cerraré Mis ojos Y voy a Cantar Ay Hoy voy a Adorar Al Señor Y comenzaban Y comenzaba La adoración En el templo Y algunos Llorando En el templo Y otros Diciendo Amén A la hora De la predicación Pero Dios Levanta Al profeta Y dice Mira Estos no llegan A adorar Ni a ser Bendecidos En mi templo Estos llegan A enjabonarse A mi templo Por eso Llegamos al capítulo 2 El verso base Ey Y ustedes Dejen de estar llorando Sin vergüenza Dice el Señor Arrepentimiento Sin vergüenza Sin vergüenza Allá afuera Ay Voy a Revestirme A la iglesia De que sirve Si es un sinvergüenza Allá afuera Ay Voy a Hablar lengua De que sirve Si es un sinvergüenza Allá afuera Por eso Es una bendición Saber por la Biblia Que los dones No salvan No todo el que me diga Señor, Señor No todo el que me diga Señor, Señor Va a entrar al reino De los cielos Hay gente que Hay gente que llega Al templo A enjabonarse A lavarse con lejía Con la lejía De la alabanza Y con la lejía De las lágrimas Y con el jaboncito De Ay Carita de piedad Y piensan Que Dios Hasta tiene una lágrima Allá en el cielo También Porque su sierva Está llorando Porque su siervo Está quebrantado Mira mi hermano A Dios no lo impactamos Dije en Estados Unidos Oigan esto A Dios No lo impactamos Con dos Horas De culto Porque las dos Horas de culto Que nosotros Le damos Es viendo el celular Si nos ha caído Un texto Es Al descuido De los jugueres Echándose un chirolón Que ojalá Se le vayan seco Y se le trabe Las dos horas De culto Que usted le da Casi media hora Pasa en los baños Y todavía Usted en su guayaba Piensa que va a impactar A Dios Con dos horas De culto Si ha pasado Un tiempito En el baño Si ha tenido Un receso Si de repente Ve ahí Escondidita En la cartera Si le ha caído Un texto En el whatsapp Y usted piensa Que va a impactar A Dios Con dos horas De culto Si casi las dos Horas de mensaje Hora y media Pasa cabeceando Usted piensa Que va a llamar La atención La atención De Dios Con su alabancita Con sus coritos Si ahí arriba Sin descanso Sin whatsapp Sin texto Sin distracción Alguna Tiene un cultazo Donde le dicen Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De tu gloria Si usted piensa Que se lo va a echar A la bolsa Con dos horitas De culto No es con lejilla Ni con jabón Como en los días De Jeremia No crea Que viene a impactar A Dios Si no hay santidad En nosotros A Dios No lo impactamos Con nada Más Si no hay santidad En nosotros A Dios No lo impactamos Con nada más ¿Me está escuchando La iglesia? A Dios No lo impactamos Con nada más Si no hay santidad Lo que usted llega A hacer al culto Es enjabonarse El jaboncito De las alabanzas El jaboncito De los coros Pero si no hay santidad Dios no es impactado Como en los días De Jeremia Vivimos también En este tiempo Usted va a ver En el semblante De las que De las que Forman parte Del ministerio De danza Porque hasta ministerio Le han puesto Ministerio de danza Usted mire La cara de ellos Usted lo va a ver Como una Como un semblante Como Como quien dice Estoy metido En el papel De esta danzarina No lo ve chistando Ni nada Sino que lo ve Bien serio Como quien dice Que vean Que los que hacen Un drama En la iglesia Se meten En el papel Del actor Porque según ellos Tratando de hacerlo Lo mejor Según la bailarina Bailando De la mejor manera Dios está siendo Impactado A Dios No hay jaboncito Ni lejilla Que lo impacte El quiere Un corazón Limpio El quiere Un corazón Limpio Un corazón Santo Para que pueda Llamar la atención Del cielo Alabado Sea la gloria Del Señor Ni lo que sude El predicador Ni lo que se gaste La garganta El predicador Si no hay santidad En el predicador A Dios No le impacte Ese jaboncito De predicación Ni aunque Tenga una gran voz El ministro De alabanza Si no hay santidad A Dios No le impacta Aunque saque Los mejores cantos Y los mejores Acordes musicales A Dios Lo que le impacta Es la santidad Están oyendo Ustedes Ay Ahí estuve Aunque sea Cabeceando No hubiera venido Si es una sinvergüenza Allá afuera Si es un sinvergüenza Allá afuera Cuando no está En la vigilia Mejor ni venga Despierto La palabra profética Es lo que hará Que nos fortalezcamos Alabado sea La gloria Del Señor Capítulo 6 Ahí lo lee En su casa Llegamos Al capítulo 6 Y el pueblo Feliz De que va al templo Pero al salir de ahí Hace y deshace Dios levanta al profeta Para recordarles Que aunque los sacerdotes Estaban mudos Voluntariamente Los sacerdotes Los líderes espirituales Estaban mudos Les comió la lengua El diablo Pero ellos Se la regalaron Voluntariamente Pero Dios Levanta a un hombre Que va a hablar Lo que Dios quiere Que oiga el pueblo Y el profeta Le dice Pregunten Por las sendas Antiguas No es verdad Que en esos días Estamos viviendo Usted entra A los cultos Que parecen discotecas Usted entra A templos Que parecen teatros Haciendo un drama Entra a templos Que parecen Una discoteca La luz Apagándose Incendiendo Y usted entra A muchos conciertos Y a muchos templos Donde está La manada De bueyes Ahí con el pelo Hasta la cintura Y todos son varones Un arito En la oreja El pantalón Todo roto Y uno dice Y estos que son Pues que estamos En tiempos En que hay que decir A la gente Y pregunten Por los cultos De ayer A ver si así Se movía Se movía la presencia Del señor Pregunten Por las predicaciones De ayer Pregunten Por las predicaciones Que están Uguidas Por el poder Pregunten Por la senda Antigua Y caminen Por ella Porque si usted Dice Es que Hay que renovarlo Esto no se Renueva Señores Esto no es De poner algo Nuevo Ya la senda Antigua Somos de la Vieja escuela Somos de aquellos Que a Dios Se respeta Con cuerpo Alma Y espíritu Es que hermano Yo no voy a ser Como es Israel González Como maltrata La gente A mi me piden Consejo Los miembros De el Y me dicen Que hacemos Con el hermano Israel Viera como Nos maltrata Que miembro Va a pedir consejo Solo queda Viejita Que está Durmiendo Ya imagino Ustedes Pidiéndole consejo A un gelatina A un ciego Que hacemos Con el hermano Y donde se Congrega usted Hay en misión Cristiana Elohim Yo quisiera Pedirle un consejo A usted Pastorcito Gelatincito Es malo Ir a las ruedas Si ese Él vio Unas ruedas Que volaban Es malo Ir a la feria Pastor A comerse Un eloto Sano Porque loco Soy yo Disculpe usted Cristiano Si Si Y donde se Congrega Para que me Haga esa Pregunta En MC Elohim Perdón No es No es Donde Ese Ir Porque Ni Israelito Me dice Pero no es Donde Ese Ir Amén Exactamente Donde el hermano Israel González Ay mamita Y que está Haciendo usted En esa iglesia No pues Por eso Le preguntaba A usted No mamita Salga corriendo De ahí Mi amor Salga de ahí Mi corazoncito No hombre Si ese hombre No tiene piedad Que les ha dicho De la rueda Dice Ojalá Que un miembro De aquí Se vaya a la feria Voy a orar Para que cuando La Chicago Ya lo lleve En lo más alto Se le zafen Los tornillos A la silla Eso dice Su pastor Y que es lo que busca Al pedir Que se zafen Los tornillos Que la silla Donde uno Vaya Se caiga Y quiere Que se mate No eso Es lo más triste Dice que quiere Que quedemos Todos quebrados Para que cuando Llega el noticiero Donde se congregan Ustedes No mi corazon Bello Sálgase de ahí Mi ternura Aquí le vamos Pregunten por Amos Que se paró Diciéndole a la gente Vanidosa Vaca de Bazán Preguntenle a Isaías Que le dijo Tiene más cerebro Un buey Y un burro Que ustedes Que como que no tienen A Dios Como su señor Pregunten por los predicadores Del ayer Pregunten por Jeremías Que le dijo Así como este cinto Está podrido Así están podridos Ustedes delante de Dios Pregunten Pregunten por el Como el profeta Elías Que al mismo rey Le dijo Yo no soy el que Turba a Israel Eres tú El que turba a Israel Y esa perversa Que sabe Que tiene de mujer Pregunten por los Predicadores del ayer Así como Juan El bautista Que en su cara Le dijo Al rey Herodes Deja esa mujer Que no es la tuya Pregunten por los Predicadores del ayer Pregunten por los Salvistas Por los cantores Del ayer Pregunten por Pablo Y Sila No son conocidos Como ministros De alabanza Sino como predicadores Pero todo aquel Que respeta a Dios Tiene poder En la alabanza Tiene poder Cuando abre Y ambia y la sal Y mientras cantaban A medianoche Y oraban La gloria de Dios Sacudió Toda aquella cárcel Amasai A quien narraba Sojalaba Yo vine a predicarle A la iglesia evangélica Esa noche Como en los días De Jeremías Hay que decirle Al pueblo Hipócrita Preguntad por las sendas Antiguas ¿Cuál es el verdadero Camino a seguir? Porque muchos En el camino ancho Creen que están Agradando a Dios Y su final Será muerte Y condenación Pregunten Por la alabanza De ayer Que mientras no esté Contaminada Hace que Dios Hace que Dios Confunda Los enemigos De su pueblo Hermano mío Los que sintieron Los muros De Jericó Cuando Israel Cantó Tanto poder Llevaban la alabanza De esto Que las murallas No aguantaron Si usted ha dejado La llave De la puerta Dentro de su casa Y al llegar De la vigilia No haya como entrar Échese una alabanza Ay Dios Hermano Va a ser una alabanza Pero de llorada Ay no Y así Predican en esta iglesia Si Las iglesias que amamos La sana doctrina Este es el mensaje Que tenemos No asusta No asusta No asusta No preocupa No daña No hiere Aunque Oh que dura Es tu palabra Oh que dura Es tu palabra No le gusta No le gusta Váyanse Le digo Jesús No señor A quien iremos Si aunque tu palabra Es dura Pero tiene vida eterna Tu palabra Tiene vida eterna Tu palabra Tiene vida eterna Alabado sea La gloria Del señor Muchos de ustedes No tienen suficiente dinero Muchos de ustedes No tienen un buen doctor A quien acudir Muchos de ustedes No tienen comodidad material Pero sabe que los tiene de pie La santidad La obediencia La palabra El obedecer a Dios El practicar esta palabra Es que siempre hace Que no falte el pan En la mesa Es que siempre hace Que tu caminar Sea bendito Que tu pan Sea bendito Que la ciudad Sea bendito Que en el campo Sea bendito Que donde te mueva La mano de Jehová Es para bien Sobre aquellos Que le temen Alabado sea la gloria Del señor Capítulo 6 Pregunten por las sendas Antiguas 14 de febrero Paredes tapizadas De corazones Pobrecitos Pregunten por las sendas Antiguas Un día me mandaron Un predicador Un video de un predicador No oí nada No oí nada 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 Oí Porque exactamente La captura Que llevaba el video La presentación Le vi el anillo En su mano Yo le dije ¿Para qué me manda este video? No es un predicador De sana doctrina ¿Y para qué diablos Andanillo Si es de sana doctrina? No hermano Pero me imagino Que es anillo de casado Entonces yo puedo Andar un anillo De soltero Ahí vean ¿Pero qué me lo manda? Sana doctrina Sana doctrina De la cabeza a los pies Otros predican Sana doctrina Y celebrando El día de la mamá Predicadores Diciendo por la televisión O por las redes O donde sea Los videos Hermanos míos Sé que por lo que voy a decir Voy a ser criticado Duramente Por el mismo pueblo cristiano Pero no es posible Que el 24 de diciembre Lo celebre el mundo Y no nosotros El mundo No tiene derecho De nuestro señor Jesucristo Pero nosotros Si tenemos derecho A nosotros Nos corresponde Llenar de luz En las calles En las casas Llenar de alegría Los corazones Por el nacimiento De nuestro señor No quebré El televisión Porque lo iba a quebrar Y no le iba a hacer nada Es el loco Por el que enseñale A esos predicadores Que pregunte Por la senda antigua Cuando Pedro Cuando los apóstoles Que sufrieron martirio Cuando hombres Como los apóstoles Algunos de los apóstoles Fueron despellejados Vivos Otros fueron crucificados En una cruz En forma de X Otros fueron crucificados Como el apóstol Pedro En una cruz Y pidió morir Cabeza a vaco Hay que preguntar Por los predicadores De la hierza Anduvieron celebrando Tanta basura Que hoy celebran Las congregaciones En este tiempo Hay que Que hay que honrar A la mamá Entonces son hipócritas Porque entonces Solo un día Le honra A la madrecita Y a la madre Se honra Todos los días No que hay que honrar Al papá Y hay que no se que Y que no se cuanto Ah Predican de sana doctrina Pero vamos A celebrar El día Del pastor Hermano Israel Siéntese Aquí Frente al altar Hermano Irri ¿Ya se volvió A casar usted? Si Ya me volvió A casar Ah pues Traiga Su nueve Pos Y siéntela Aquí también Ah Bueno ¿Y yo lo puedo hacer? ¿Y qué pues? ¿Y qué? ¿Y no saben Si ya lo hice? ¿Y qué? Me imagino Que un varón Diga No hermano Lo queremos Solo Uy Uy Siéntese Aquí Hermano Israel Vaya La sociedad De varones Denominada Pipienes en crema Cántenle una alabanza Al hermano Israel He visto Llorar un ángel Llorar de pena Y de dolor Lo he visto Que no se harta Anda delgado El siervo de Dios Y ahí está el pastor sentado Este día no predique usted hermano Israel Traiga otro predicador Pregunte por la Los apóstoles Que sufrieron persecución Como los iban a andar Celebrando el día del pastor La iglesia está tan pagana Ahora hermano Como no hay persecución Grandes fiestones Que se arman De fiesta rosa Grandes fiestones De boda Si aquí hay Aquí hay gente Que paga su voto Pero lo hacemos A la manera del evangelio Aquí hay gente Que se casa Pero hasta las hermanas Me mandan la foto Antes de venir aquí vestida Pastor Este es el vestido Que voy a llevar Hasta ahí Las tienen obligadas No Ella solita Quiero que vea Pastor Porque ella ya sabe Que si encuentra una mujer Que se va a casar Toda pelona aquí Yo me regreso Y aquí en la casa El que tenga a la par Aquí aunque usted Tanta ofrenda Y tanta ofrenda Usted sabe que no puede venir Y no puede venir a decirme Hermano ya no me entiendo Esta viña Esta viña no se alquila Esta viña no se alquila Esta viña es de la senda antigua Esta viña es de respetar a Dios El pastor ha de respetar a Dios Todos los miembros tienen que respetar a Dios Y el que no lo quiera hacer Váyase por favor Porque aquí se va a torturar usted Al ver que en esta iglesia Buscamos Agradar solamente Al único merecedor De nuestra alabanza Ese varón así como predica ¿Quién le va a ayudar? Ay hermano Si yo me pusiera como predicador payaso Entonces esto se va para abajo Si yo me pusiera todo suavité A hacerles masajes a ustedes A decirles princesitas, princesitos Esto se va abajo Dios levantó esta voz profética Para que se predique la verdad Hoy recibí unas ofrendas de personas Una era nieta Y la otra era hija De un hermano De hermanas Y eso es cristiana No es cristiana Pero ha oído la palabra Y dice que se va a mandar una ofrenda La va a mandar para acá Ah pues llévele un mensaje Llévele un disco de nosotros Y recibí una ofrenda De una familia apostólica Que no se congregan aquí En la iglesia de ellos No hay música No hay sonido No se aplaude No se recibe No hay reconcilio Después del que peca Después de haberse bautizado Pero se identifica con esta palabra ¿Qué le estoy diciendo? Que Dios mandará salvación Como le dijo Marto ¿Qué voy a hacer? Para algo estás en el trono Mamita Parece firme Abra la boca y vea Que hace por los judíos Ahora te quiero dar a entender También que Este pueblo de Israel No solo depende de ti Esther Si no haces nada Salvación vendrá de otro lugar Pero que este pueblo Va a mantenerse siempre Firme Dios sostendrá siempre Su obra Hoy me mandaban En la mañana El listado De 17 personas De España Familias así Así Separadas No de una misma iglesia Pero que oyen esta palabra Y una sola de ellas Va a depositar El diezmo De las 17 personas Hasta en euros Nos están diezmando Dios va a sostener Su obra siempre Dios va a sostener Su obra siempre Aquí no cambiaremos A la senda nueva A la ola nueva A cosas nuevas Nada Si esto no pasa de moda La senda antigua Es poderosa La senda antigua Es poderosa La alabanza de ayer Es poderosa La predicación Que viene del cielo Es poderosa Alguien alaba La gloria del Señor Capítulo 7 Ahí lo lee en su casa Jeremías Si señor Vas a caer mal Por lo que vamos a hacer ahorita Si pero ya me puso Como profeta Démosle Muy bien Te vas para el templo Pero no hay campaña Señor Si pero yo te estoy mandando Y que va a haber No es que no vas a entrar Al culto Y entonces Que quiere que haga Te pones en la entrada Del templo Hoy vas a caer mal Preparate Estas dispuesto A que te cierren Las puertas del templo Dispuesto Señor Mientras usted no me la cierre Yo estoy con todo Entonces andate para el templo Ponete la corbata Te preparas Y te vas con la Biblia Y te paras En la entrada del templo Amén Señor Y se fue el profeta Tempranito Cuatro de la tarde Cuatro y media de la tarde Iba llegando La de la limpieza Hasta jugando con la escoba A veces se subía en la escoba Y a veces iba jugando Y cuando está llegando A la entrada del templo Dice la de la limpieza Hoy no tenemos campaña ¿Quién habrá invitado Al evangelista Jeremías? ¿Qué pasará? Bueno Este solo a machetearnos Viene Siempre que lo han invitado Pero bien Agarran la escoba Abre la puerta Ve a Jeremías En la entrada Dios le bendiga hermano Así dice Jehová perversa Mejorad vuestros caminos Si quieren mantenerse firmes Aquí todavía Y empezó a temblar La de la limpieza Y entró Y así anduvo barriendo Al rato llegan Los de la música Con el pelo hasta Los hombros Haciéndole así El jean roto Hasta la rodilla Y se bajan Del camello Último modelo Miramos El viejo Que está ahí En la entrada Ese maestro Cuando lo invitan A predicar No hombre Si es que ese Bueno Vos hacete loco Saludalo Nosotros vamos A cantar La que hemos ensayado No vayas a salir Que jolo Porque está ahí El profeta No vas a cantar Pero es que Él ya dijo Que el que canta Esa alabanza Parece que es Afetaminofén No pero es que Esa alabanza Me gusta Además que agarrado De la mano La vamos a cantar Yo soy tu niña Que desgracia Pero vos Vos saludalo Dios le bendiga Hermano Así dice Jehová Sinvergüenza Dejen de andar Oyendo música Del mundo Para luego Meterle en el evangelio Que lo de Dios Es santo Y no tiene comparación Con lo del mundo Dejen de andar Tocando música Mundana En los teclados En los instrumentos De la iglesia Y luego Los están ocupando Para adorar al Señor Mejorad Vuestros caminos Dice el Señor Hasta se les cerró Los rotos Del pantalón De la angustia Que ellos Y entraron Temblando Al rato Se baja De su camello Último modelo El primer diácono Como está bien bendecido Bueno y a ese maestro Quien lo ha invitado ahora Si habíamos acordado Que nadie lo trajera Mucho garrote Mucho garrote Pero Dios lo había mandado Al profeta Que hombre Los de ayer Verde hermano Que hombre Los de ayer Se jugaban la vida Yo amo leer Los predicadores Los predicadores Del ayer Como los profetas Y ya amo leer Los predicadores De la iglesia primitiva Nosotros damos lástima Pastor general Pastor general Israel González Pastor general ¿De qué? Mire adormitado Que tiene a la par Si no llegamos Ni a diáconos De la iglesia primitiva Pero hasta el ombligo Se nos cierra Pastor general Y llega el primer diácono Bueno hay que saludar Este Que está aquí Dios te bendiga varón Así dice Jehová Viejo caliente Mejora vuestros caminos Deje de andar Cuentiendo la mujer Que no es la suya Para que la bendición De verdad caiga Ese diáconado Solo es plante Ese liderazgo Que tiene Es pura pantalla Dios lo que quiere Es santidad Mejorad Vuestros caminos Ay, ay, ay A estas alturas La de la limpieza Los músicos El primer diácono Le habían hablado Al pastor Hermano Usted invitó Al evangelista Jeremías No, yo no lo he invitado Y habíamos quedado Que es loco No lo volvemos A meter al templo Aquí está en la entrada Hoy no está en el púlpito En la entrada Les está agarroteando a todos Ahorita llego Dice el pastor Ya, se baja rápido Y el pastor Yo le bendiga Que tal, un gusto Así dice Jehová Perromodo Mejorad vuestros caminos Dejen de estar engañando A la gente Sacándole dinero Sacándole Viviendo de la oveca Cuando la oveca Hay que alimentarla Hasta apóstol Lo han nombrado El apóstol no es el que estafa El apóstol es el que se da Por el pueblo El apóstol no es el que anda pidiendo Ni sobreviviendo Ni sobreviviendo a Guazapa El apóstol es el que se entrega Mejoran vuestro camino Dice el Señor Para que yo los establezca En este lugar Me están escuchando hermanos Dejen de estarse saludando Los del chat de Youtube Que ya lo vamos a eliminar Entonces Deben estar oyendo palabras Por eso es que no pasan De niguas Si cuando se está oyendo Un mensaje Es diciendo amén Gloria a Dios O cierre la boca Ahora ¿Quién iba a querer A Jeremías así hermano? Si eso lo dice En la entrada ¿Qué nos va a decir En el púlpito? Como en los días De Jeremías Nos están cerrando Las puertas Del templo Muchos pastorcitos No, no traigan a ese Israel González No, no, no hay que invitarlo Dios siempre va a seguir hablando Dios no tiene problema Porque hay gente Que está queriendo Oír go de Dios todavía Hay gente que tiene Ganas todavía De que la palabra de Dios Sea sobre ellos Habla Jehová Habla Jehová Que tu siervo oye Cuando alaban la gloria Del Señor Los primeros Que te odian Por amar Las sanas doctrinas Ya sabes Quienes son No son los paganos Son gente Que están dentro Del Evangelio Los pastores Les están dando Privilegio A los sinvergüenza Y a los que tratan De vivir en santidad Los están Los están disciplinando Mire la locura A la que hemos llegado Igual en los días De Jeremías A todo el que hable La verdad Piensan que lo van A censurar Que le van A cerrar la boca Si Dios ha dicho Abre la boca Dios se le va a obedecer Siempre Aunque nos tiren A un pozo Sin agua Lleno de lodo Con pan y agua De angustia Pero el Dios Pero el Dios Que nos ha levantado Nos va a sacar De ahí Tarde o temprano El honrará El levantará Mi cabeza Sobre mis enemigos Le voy a dar Le voy a dar Una evidencia De lo que es capaz Dios de hacer Ni idea tenía yo Por donde íbamos Comenzar con las emisoras De radio Y se da un evento Oigan lo que sucedió Se reunieron 60 pastores En la zona oriental De una iglesia X Y dijo el presbítero Borracho ahí Tienen prohibido Invitar a Israel González A sus eventos Como siempre Hay pastores despiertos Uno de ellos Le preguntó ¿Cuál es la razón hermano? Lo que pasa Que hemos descubierto Pecado en ese varón Y por lo tanto No vamos a permitir Que entre más A nuestra misión Era una misión Con la que yo me movía Antes En la zona oriental Cuando yo no era pastor Así es que no lo vamos Y el pastor Vuelve a preguntar Hermano ¿Cuál es el pecado Que le han descubierto A este hombre de Dios? Porque yo oigo Los mensajes Y soy bendecido Por las predicaciones No tenemos que estar Dando explicación El que quiere obedecer Hágalo Y el que nos demos cuenta Que invitó a Israel González Le vamos a quitar La licencia de pastor Y si se dan cuenta Que un miembro de ustedes Visita un evento Donde esté predicando Ese Israel González Pónganlo en disciplina Es lo que vamos a decir Y como todos pues Vivían de la ofrendita O del diemo No sé Pero este pastor Me compartió a mí Eso y eso Está pasando Lo que es de Dios No se detiene Le dije A las dos semanas Me llama un empresario De San Miguel Y me dice Hermano Israel Pero yo no me había Dado cuenta El pastor No me había dicho Hasta esa altura Nada todavía El pastor Me lo compartió Hasta que Hasta que vio Lo que Dios hizo Después de esa reunión Me dice este empresario Hermano Israel Aquí en San Miguel Están alquilando Una frecuencia De radio Yo le pago El primer mes Si avienta usted Yo me aviento Le dije Si el Dios Que regale el carro Da para la gasolina También Muy bien Entonces Véngase para San Miguel Y firme el contrato Y comience Con el alquiler Yo voy a pagar El primer mes Y así fue Y así comenzó Radio Elohim Cuando Radio Elohim Comenzó a escucharse Todo el día Las predicaciones Treinta minutos De alabanza Una hora De predicación Treinta minutos Y cambiamos Y salimos Con un formato Diferente A las demás emisoras Donde Patrocina Y me puede complacer Con un alabanza Y yo dije Por el micrófono En la radio Aquí nadie me vaya a llamar Que lo complazca Con un alabanza Porque usted no es Dios Aquí el que se complace Con un alabanza Es Dios Aquí vamos a adorar En espíritu Y en verdad Ahí pusimos el sello Alabado sea la gloria Del Señor Y pídanos Alabanzas cristianas Porque no tenemos Alabanzas del diablo Aquí solo tenemos Alabanzas cristianas Y aunque la repitamos Todo el día No nos importa Lo que es de Dios No aburre Aleluya Y el pastor Me llama Alegre Este pastor Que había estado En la reunión Me llama Cuando ya estamos Sonando en la radio Y me dice Hermano ¿Quién va a detener A Dios? ¿Y por qué? Le dije yo Y ya me contó De la reunión Vino el presbítero Maruchán Y dijo Que nos quedaba Prohibido A todos Estas 60 iglesias Invitarlo a un evento Pero ahora Y dije yo Vaya ¿Quién se va a meter Con Dios Y va a quedar Bien librado? Los pastores Este pastor Presbítero dijo Cierrele la puerta Al Israel No lo traigan A una campaña No lo traigan A una vigilia No lo traigan A un evento Y dice Dios ¿Me quieres matar Los niños Hebreos En el río? Te voy a meter Un niño hebreo Al palacio ¿Me quieres matar Al pueblo de Israel? ¿Amán? Te voy a meter Una mujer judía Ahí al palacio Y dice Dios ¿Quieren cerrarle Las puertas A lo que yo le he puesto A Israel en la boca? Pues ahora Me voy a meter A las casas De todos los miembros A través de la radio A través de los medios De comunicación Alabado sea La gloria del Señor Como en los días De Jeremia Aunque no quieran Oír la palabra Dios seguirá Hablando Dios seguirá Tronando Su voz Cuando alaban La gloria Del Señor En la zona oriental Hay predicadores A los que Dios Les entregó Plata 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 Dinero Pero nunca pasaron De un programa De radio De una hora Media hora Y son predicadores A los que Dios Les permitió Ir a Estados Unidos Hicieron plata En Estados Unidos Te dan por una Prédica 450 dólares Ahora ¿Cuánto crees Que me dan a mí Con esta unción De palabras? ¿Ah? ¿Ah? Una sola mujer Llegó con 13 mil dólares Que no era Ni la que me había Invitado al evento Una sola mujer He viajado 8 horas Quiero una foto Con usted Estoy muy bendecida Con lo que Dios Le ha dado En la predicación Y aquí le traigo Una ofrenda 13 mil dólares Una sola mujer Aparte de todos Los demás Que llegaron ahí Durante esos días De campaña Y aparte de la ofrenda Que me dio el pastor Que me había invitado Porque no era De la misión Y como yo Yo no voy Por el interés A que me den 450 dólares A mí me vale Si eso aquí Me lo puede dar Dios bien fácil Aquí en El Salvador Pero como yo Me desespero Hermano Después del evento Vamos a ir a comer Dependiendo Como esté el evento Le dije yo Así le digo A los hermanos Ahí pasó yo encerrado Las pobres niñas Se aburren Ahí fueron con su papá Estados Unidos Si para estar encerrada En un hotel Lo queremos llevar Alcatraz hermano Y para qué Es que aquí se fugaron Los reos Si a mí me vale Vamos a Disneylandia Mi quemado lo espera Váyase usted Con el pato Donald Pastor podemos ir a comer Después del evento No hermano Hasta que pasen Los cuatro días De evento Tal vez nos vamos A dar una hartazóncita Por ahí Es como mi mundo Es que Dios hable Cuando yo Predique la palabra Mi mundo Es que se derrame La gloria de Dios Mi mundo Es que la presencia De Dios Caiga cuando Estemos hablando La palabra Y como dice el Señor Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y yo le voy a añadir Lo que necesite Para poder gastar Yo de mi bolsa Cuando estoy en Estados Unidos Tengo que buscar A un hermano Uber Hermano Tiene su carro listo Si Venga a traerme Por favor De cinco Que hago eso Me funciona Solo con dos El que hermano Israel Porque todo mundo Que me lleva A un almacén El termina pagando Y a veces Busco bastantes cosas Hasta que salgan Más de mil dólares Siempre los terminan pagando Y a veces Busco más cosas Que salgan mil quinientos dólares Siempre los terminan pagando Ya cuando me llevo Otro Que ese no anda Ni diez dólares Ahí se me Ahí me llega El avance Ay el pastor Como alguien Me tomó una fotografía En el aeropuerto A ver que ligosa fue Y me tomaron una fotografía Cuando venía Con la maleta Cuando venía Con la maleta Y si supieran Gracias a Dios Que me tomaron La foto bien lejos Porque solo una rueda Traía Esa maleta Gran ruido Que venía haciendo El ring de la otra Miren el altivo Solo en países Donde se sube En avión Quiere andar Pobrecito Dije yo Si supieran Que nosotros Hemos crecido Interlodasal Interzacatal Intercharcal A nosotros No nos da cosquilla Ir a un barranco A predicar Y más hoy Con la radio Y la televisión Usted es testigo Que yo transmito De donde sea La palabra del Señor Porque a eso Hemos sido llamados No le vamos a tener Lástima A los paganos No le vamos a tener Lástima A los hipócritas Trátelos con amor No es que el hipócrita No le tiene amor A la sangre Del cordero Hay que ponerle La palabra Hay que ponerle La espada De dos filos El que quiera cambiar Va a gritar Con gozo Por haber recibido La palabra Cuando alaba La gloria Del Señor A mí No me gusta Subirme En avión No Pero a veces Hay que viajar Más con las obras Que Dios Le ha dado A uno Pero hay muchos Pastores Que se han unido Con fraternidad Deligosas Embarazadas Empanizadas No dejen Que Israel Venga a su iglesia ¿Saben cuál es El miedo? Porque por ahí Hay un hermanito Amando la sana doctrina Y se encuentra Con una predica De estas Hermano Israel ¿Dónde tiene la iglesia? A tres cuadras De aquí Ay lo visito Ciego Y yo ¿Cómo le voy a decir? ¡No! Aquí quédese Con este ciego ¿Cómo hermano? Entonces el miedo Que le ha dado A los pastores En Estados Unidos También Y por eso Dios nos ha entregado Siete emisoras Y ahí estábamos Con angustia Pagando un canal De televisión En alquiler también Y como que Tuviéramos plata Comprando todavía Espacios en canal 19 Como que tuviéramos El gran dineral Pero como así Le place al jefe Su palabra Tendrá que ser Escuchada Y mira que bendición Hoy yo entro A cual Llego a una agencia De carros A turistear Igual como usted Va a metro centro A nada Ya que hasta Con la nariz Que uno anda Hasta los vendedores Ya saben Este jolo A molestar bien Y para que Le voy a hacer Las cifras Pero Recuerdo que Llegué a una A una agencia De carros Carros Nuevitos Y cuando estamos Esperando que nos Atiendan Veo un varón De traje Que se me quedaba Viendo No me estaba Coqueteando Sino que Ya se despertó Tik Tok ¿Verdad? Bueno Para el chambre Y yo miraba Que ese varón Se me quedaba Viendo Y hablaba Con la dama Que andaba La esposa Quizás No sé Y ya no aguantó Ya no aguantó Un varón Bien elegante Ese se iba a comprar Un carro Yo a preguntar Cuanto valía Ya no aguantó Y se va Con el hermano Que andaba conmigo Yo me hice loco Y me quedé viendo Ahí el catálogo Vamos a ver Cuál voy a comprar Nada Pero vamos a ver Cuál voy a comprar Y se va el varón Allá y le dice Él es el hermano Israel Si él es Quiero saludar Este varón Y ya se acercó Hermano Israel Me permite saludarlo Ya me puse yo de pie Un varón hermano Adinerado Adinerado Bien se le echa de ver Nosotros nos podemos Vestir hasta de oro Nosotros los pobres Nos vestimos hasta Con ropa que brilla Pero la risa Pero ahí Ahí nos Ahí nos Ahí nos quebramos Ahí nos quebramos Aquí de corbata Para salir en la televisión Y a la tienda En chuña Imagínese A comprar las tortillas Sin zapatos Con los grandes dedos Así Pero ese varón Tenía plata Su forma de saludar De hablar Y me dice Siervo de Dios No se detenga De seguir predicando La palabra ¿Dónde me conoce? Yo lo veo En canal 19 Me dice Estamos hablando De gente Que a ver en que iglesia Se congrega hermano Iglesia donde no Les hacen cosquillas De nada Donde su fidelidad Y su gran obediencia En el día Que dan Desde que yo Los sintonicé No me pierdo Un mensaje Y yo dije Un día quisiera Encontrarme este hermano Yo dije Ojalá para algo Y un día Quisiera encontrarme Este hermano Para saludarlo Cabal solo me saluda Y agradecerle Por la palabra Que Dios le ha dado Y mire Dios hoy me Así Dios me despertó Que fuera a nada A la agencia Para que este varón Me conociera Me saludara Y me dijera Manténgase firme Predicando esta palabra Yo he sido bendecido Por esta palabra Que Dios le ha dado Alabado sea la gloria Del seno Aleluya Un día entré A una farmacia Y había una Pequeña fila Y llega una mujer Con una gran escopeta El vigilante Y le dice a la cajera Atienda al pastor Por favor A mi me dio pena Atienda al pastor Por favor Y le hizo señas Así un ojito A la cajera O sea Hágame el favor Por favor Y me atendieron A mi primero Delante de la gran fila Ya yo tenía Que agradecerle Al vigilante Gracias Le dije Dios le bendiga Pastor Me dijo Y donde se congrega Usted Le dije yo Porque andaba Con el gran fusil Hermano Ahí llego Los viernes A gozarme En la vigilia Donde está Hermano Ahora le pego Un cuetazo A la que está Durmiendo ahí Por allá De estar Viene todos los viernes A la vigilia Ahora Que es lo que ha hecho La televisión Llegar a todas Las clases sociales Y ahí se descubre Que hasta gente De dinero Ha empezado A respetar a Dios Y ha empezado A escuchar un mensaje Que nunca lo han escuchado En sus predicaciones O en las predicaciones De su congregación Pero se han identificado Con la palabra Y dicen Bueno Y este evangelio ¿Cuál es? Es un evangelio nuevo No hombre Este es el evangelio Que siempre Se debe de vivir Este es el evangelio De la iglesia primitiva Esta es la fe De los hombres De ayer Esta es la senda Antigua ¿Cuántos alaban La gloria Del Señor? Dios mío Y me faltan Como 15 puntos Todavía Aguantan ¿Aguantan hermano? ¿Aguantan hermano? ¿Aguantan hermano? ¿Ah? Ya no aguantan ustedes Solo voy a dar uno más Y voy a dejar En continuación A ver cuando predique La otra parte De este sermón Porque si me faltan varios Recuerda que Son más de Son más de 40 capítulos Y cada capítulo Nos muestra Algo terrible De tiempos Procedades Situaciones Que vivía El pueblo Pero me voy a adelantar Unos capítulos Y voy a mencionar Solo un capítulo más Dos eventos ahí Y el capítulo 20 Me voy a saltar El 18 y el 19 Donde hay bastante Palabra ahí Para nosotros Pero voy a tocar El capítulo 20 Oigan esto En el capítulo 20 Parece que el profeta Está desanimado Y ha llegado A la conclusión De que no va a continuar Más Solo vamos a buscar Ese capítulo Vamos al capítulo 20 Capítulo 20 Por favor Voy a mostrarle Los últimos dos Casos Similares Que se viven ahora Miren acá Vamos a arrancar Desde el primer verso Del capítulo 20 Como dice ahí El tema En su versión Como dice el tema Del capítulo 20 ¿Cómo? Profecía ¿A favor de quién? Contra ¿Verdad? Imagínense Como era Jeremías No había ningún Mensaje a favor Todos eran contra 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 Vas a profetizar Contra el rey Vas a profetizar Contra los príncipes Vas a profetizar Contra los líderes Los sacerdotes Vas a profetizar Contra el pueblo Contra 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 Nada a favor ¿Quién iba a querer Este hombre? Ahí dice Profecía Contra Pasur Pasur Miren acá ¿Quién es Pasur? Pasur es el jefe Atalaya Que fue nombrado Para castigar A los falsos profetas Y para honrar Y para honrar A los verdaderos profetas De Dios Pero en el capítulo 20 Pasur reacciona Ante una profecía Que ha dado En el capítulo 19 Jeremías Cuando quebró la vasija Y le dijo Al pueblo Así quebrará Dios El orgullo De ustedes Cuando vio Que el pueblo Reaccionó Y movió su cabeza Diciendo Viene algo terrible Pasur El que debía Castigar a los falsos Capturó a Jeremías Lo puso En una cárcel Pública Después de haberlo azotado Lo hizo quedar Como un falso ¿Cómo está haciendo Eso Pasur? Él sabía Que Jeremías Era un hombre De Dios Pero lo hizo Quedar como un falso Delante del pueblo Cuando el pueblo Vio que Pasur Castigó Castigó Azotó A Jeremías Y lo puso En la cárcel Pública Del parque Donde todos Lo miraban El pueblo Que estaba afligido Le hizo Yo ya estaba afligido Por lo que había dicho Ese profeta Pero ahí está Pasur Pasur es un hombre Entendido Es un hombre Estudiado Pasur no es cualquiera Pasur sabe discernir Quien es de Dios Y quien no es de Dios Y Pasur acaba De demostrarnos Que este Jeremías Es mentiroso Jeremías es un falso Jeremías es un impostor Jeremías Se hace pasar Como profeta De Dios Y es profeta falso Pasur por eso Lo castigó Y por eso Lo tiene En la cárcel Pública Pasur hizo quedar A Jeremías Como un mentiroso Igual ahora Líderes Que prefieren Hablar cualquier Mentira Contra los que Predicamos La verdad Como pastores En Estados Unidos Ah Donde los pastores Donde los pastores Dicen Este es el predicador Que deben escuchar Ustedes Le dicen A los hermanos Pero Pasur hizo Lo que hacen Muchos ahora Vamos a invitar Al predicador Tal Pero él es un Adúltero Si pero la iglesia Va a pagar Su gasto Yo fui a predicar A Guatemala Y lleve a mi esposa Y me dijeron Aquí va a quedar En este cuarto Una cortinita Nos dividía De todos los Que iban de cámaras Y televisión Yo le dije Al hermano Que me había invitado Hermano No se sienta mal Yo ya tengo Patrocinado El hotel Búsqueme un hotel Dígame Donde hay un hotel Y me voy a ir A hospedar A ese hotel Con mi esposa Le dije No se sienta mal Es que no le podemos Pagar Es que no me va a pagar Nada de hotel Yo ya estoy patrocinado De Estados Unidos Y busque El mejor hotel Que había en esa zona Y me quedé Con mi esposa Me había invitado Un miembro No el pastor Al tercer día De campaña Hasta entonces El pastor Llega a saludarme Y me dice Mucho gusto hermano Aquí hablan Bastante de usted Ah amén Le dije yo Amén Se está quedando Ahí con los hermanos En la casa De los hermanos ¿Verdad? No le dije yo Me estoy quedando En el hotel tal Ah Ese es el hotel Donde nosotros Como iglesia Ponemos a los predicadores Que traemos Imagínense Y a mi me habían puesto En un lugar Donde no había Ni paredes Pero gracias a Dios Que hay gente Que apoya este ministerio Todo está bien Ahí en Guatemala Hermano No quisiera irme Para un hotel Para estar orando Tranquilo hermano Para estar orando Ah pues ahorita Busque uno Me patrocinaron Un hotel Lo que quiero decirle Que el pastor No había puesto Ni un quexal Y cuando yo le dije En el hotel Donde me estaba quedando Me dijo Ese es el hotel Donde ponemos A los predicadores Que nosotros invitamos Como quien dice A usted no lo hemos invitado En esta actividad Pero ya iban 147 almas Y a mi me vale Si le gusto No le gusto Yo disfruto Que las almas Se salven Yo disfruto Que la palabra De Dios Corra Y sea glorificada Aleluya Aleluya Pero así estamos Muchos le van a decir Bienvenido A los sinvergüenza Y a los hombres de Dios Nos van a tener Como impostores Pero Dios Es el que nos conoce Dios es el que Dará testimonio Dios es el que Levantará Nuestra cabeza Dios es el que Le hará sentir Al pueblo Dios es el que Hará sentir A través de la palabra Alguien alaba La gloria Del Señor Aleluya Y yo le digo Hermano Dios ha cuidado De mi Como dice Aquella alabanza Que malagradecido Fuera yo Si a mi Cristo De cara Pero que cobarde Fuera usted Si en la vigilia Se durmiera Aguado Seríamos unos desgraciados Dios ha cuidado Tanto de nosotros Hermano Dios ha cuidado De este ministerio Que no importa Que nos tengan Por impostor Si cuando el Espíritu Respalda Respalda Que no importa Que nos tengan Por mentiroso Si cuando la nube Se mueve Nos vamos a mover Nosotros También No importa Lo que diga El diablo Importa Lo que el Espíritu Santo Hará En medio De nosotros Que dice El verso 7 Del capítulo 20 Ahí terminamos Que dice Que dice Que dice Que dice Que dice Me seduciste Oigan como dice Esta versión Oigan como dice Esta versión Señor Tú me engañaste Y yo me dejé Engañar Eres más fuerte Y me venciste A todas horas Soy motivo De risa Todos se burlan De mi Siempre que hablo Es para anunciar Violencia Y destrucción Porque no tenía Una profecía ¿Quién no comió Pan con pollo El 24 de diciembre? Mujer Usted no comió Pan con pollo El 31 de diciembre Dice Jehová Que te prepares Para el otro año Que la ama Por el 20 22 Porque abundancia De pollo Con pan Bebo en tu mesa Amén Papito Amén Mire Dice Jeremia Todo me odia Porque siempre que profetizo Profetizo Violencia Y destrucción Claro Si eran un pueblo rebelde Viene el juicio Si no buscan a Dios Viene el juicio El rey del norte Babilonia Viene Don Nabuco Se los va a llevar Arrastrados Entonces ¿Quién iba a querer Al profeta? Por eso es que hoy Quieren a los profetas De ahora Clamá por la camisa nueva Que me estás pidiendo Amén papito Amén Clamá porque hay cielos Abiertos para vos Amén papito No se te vaya a pasar El agua Yo ya no se que hacer Porque la palabra que me has dado Los golpea Los asusta Los amenaza Los sentencia Continuamente me insulta Que me hacen burla Porque anuncio tu palabra Si digo No pensaré más En el Señor No volveré a hablar más En su nombre Entonces tu palabra Dentro de mí Se convierte en un fuego Que me devora Que me cala Hasta los huesos Hasta los huesos Trato de contenerla Pero no puedo Puedo oír que la gente Habla tantas cosas Que viene el terror Pero mira lo que está diciendo El profeta Como en los días de Jeremías Si quiero hablarle a esa iglesia Pequeña A esos predicadores Que están siendo amenazados Quiero hablarle a esos hombres de Dios Que la misma gente Les está diciendo No le vamos a diezmar Si está predicando así No le vamos a ayudar con su familia Si sigue predicando así Dice Jeremías Me seduciste O Jehová Y fui seducido Quise pelear contra ti Pero fuiste más fuerte que yo Y me has vencido Recuerde que Jacob Peleó con Dios Y le ganó a Dios Pero Jeremías Es el hombre que peleó con Dios Y Dios le ganó a Jeremías Porque aunque Jeremías dijo Ya no voy a seguir predicando En el momento que él dijo Ya no seguiré hablando La palabra se convertía en un fuego Dentro de él Y le decía Para esto fuiste llamado Para esto fuiste levantado Para esto fuiste colocado En el ministerio Aunque yo quería dejar de hablar Había un fuego que me hacía ponerme de pie Para seguir predicando Tu palabra Es que este fuego Este fuego no lo apaga nadie Este fuego no lo apaga nadie Esta verdad no la cae a nadie Esta verdad no la va a sentenciar nada ni nadie La palabra de Dios correrá Y será glorificada Y el pueblo del Señor dice Padre predicado tu palabra Tu palabra es la única voz de esperanza En esta tierra Gracias por el privilegio que me has dado De compartir este sermón Gracias Señor Por esta bendición Que tú nos has regalado Señor si hay almas para salvación En esta madrugada Yo las reclamo en esta hora Para gloria de tu santo nombre No sé si en este segundo culto Han entrado amigos Ya en esta madrugada Quisiéramos orar por su restauración Damos gracias a Dios por las almas Que se salvaron Que se salvaron en el primer culto Si usted ha estado sintonizando el mensaje Y le ha pasado Y le ha pasado la de Jeremías Que aunque se ha alejado del Señor Al oír un culto El fuego se enciende dentro de usted Hay una pasión Algo arde dentro de usted Y lo hace recordar Cuando usted servía en el Evangelio No es casualidad Que está sintonizando a esta hora Dios anda en busca de ti hace ratos Dios quiere volver a encender el fuego Que ya no se apague más Dentro de ti Ahí están los teléfonos En la pantalla de su televisor Queremos orar por usted Vamos a ver si hay alguien Que está con nosotros En esta madrugada A través de la radio La televisión Facebook O Youtube Si hay alguien Que quiera arreglar cuentas Con Dios Queremos orar por tu restauración En esta hora Levante su oración Por favor hermano Bueno No hay almas Que hayan entrado esta noche Póngase de pie Que vamos a sacudir el mundo espiritual Que se va a poner de fiesta Que esté despierto Y diga yo quiero arreglar cuentas con Dios Ahí viene corriendo el ujier Bueno parece que viene una dama también aquí entre nosotros Pero el ujier trae también ahí nombres Y ni hemos comenzado a orar Uno, dos, tres Comienza ya la oración Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Yesenia guardado Está arreglando cuentas con Dios En esta hora Daniel León Está arreglando cuentas con Dios En esta hora Dios mío Estaremos orando Yo lo llevaré en oración En mi oración privada Al Padre de Yesenia Si tienen una petición Háganlo Ahí está nuestro número de Whatsapp Ahí en la A orilla de Una pestañita de Youtube Ahí está nuestro número de Whatsapp Después de poner las peticiones que quieran Y este caballero va a arreglar cuentas con Dios Otra persona Esto Ey Póname la cámara aquí pues No hombre ahí está Solo Solo Hazle la gran cara y te acercas Ah pues no Esto es para aquellos pastores que dicen ¿Quién se va a salvar con esas almas? Si hasta el diablo se pudiera Se salvar a Guados Es que así como predican Dañando No El que viene al Evangelio Con una de estas predicas Sabe a que cuartel se está metiendo Siga orando Por otra alma Iglesia Dios bendiga al pueblo que está intercediendo Acaba de llamar de aquí De la capital salvadoreña Al canal de televisión A Milcar Cruz Arreglando cuentas con Dios En esta hora Aleluya Alaba la gloria de Dios Ya tenemos la mitad de lo que siempre pedimos Si tengo siete emisoras Pido un alma por cada emisora Siete almas Más el canal de televisión Ocho almas Más Facebook Nueve Más Youtube Diez Tenemos cinco en esta madrugada Vamos Iglesia Para entrar al receso Levante su oración Oh Aleluya Señor si hay más almas para salvación La reclamo en esta hora Haz que marquen el teléfono Que registren su nombre en las redes Le ordeno a todo principado Que liga las vidas al diablo Que la suelte ahora En el nombre poderoso de Jesús Satanás no tiene arte ni parte Sobre las almas Le pertenecen a Cristo Voy a dar un minuto Corren 60 segundos Uno Dos Tres Ya Arriba esa mano En señal de victoria Por un alma Este momento no estamos Por peticiones Es para los que van a renunciar al pecado El que tenga una petición Escríbalo al número de Whatsapp Que está ahí en una pestañita de Youtube Este momento estoy invitando A los que le van a decir no al diablo A los que le van a pegar una patada al diablo Y van a correr a los brazos de Cristo ¿Dónde está otra persona en esta madrugada? Quiero orar por usted 50 segundos y cerramos este llamado ¿Dónde está otra persona? Puede cambiar esa pistolita de agua iglesia Y ponga un M60 de oración Satanás te ordeno que suelte las vidas Ahí está la persona número 6 Emeralda Vásquez Está arreglando cuentas con Dios en esta hora Muy bien ¿Dónde está otra persona? Vamos, vamos Arrinconia al diablo Arrinconia a los demonios El que gana almas es sabio Dice la Biblia El que gana almas es sabio El diablo es un mentiroso Que quiere hacernos creer Que somos nada cuando el bien sabe Que somos hijos de un gran rey Levanta ya tus manos Que la victoria nuestra es El diablo está vencido Y la obra hecha está Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes ser atado Es solo para recordarte Que las cadenas ya son rotas Cuando le alaba Oh, aleluya Quince segundos y cierro este llamado Arriba esa mano El señal de victoria Por un alma más Son seis almas las que hay Ah, pues ahí nos vamos a quedar Un alma por cada hora Que Cristo colgó en la cruz Ajá El diablo no gana en ni una Si solo hay seis almas esta madrugada Un alma por cada hora Que Cristo colgó en la cruz Seis horas colgó Jesús de la cruz Diez Nueve Vamos a ver si subimos al número perfecto Al número de la perfección Al número siete Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Amén Bueno Ah, tenemos el número de la perfección Marcos Lazo Que está arreglando cuentas con Dios en esta hora Siete personas entonces Traigan rápido ese nombre Y a todos los que se reportaron esta madrugada Le invito a que haga la oración Que van a ser Los que están aquí adelante Haga la oración Que van a ser los que están aquí adelante Esta es la oración de fe Ustedes que han pasado repitan esta oración conmigo Señor Jesús En esta madrugada Te confieso Públicamente Como Señor y Salvador Creo que Tú eres Dios Perdona mis pecados Límpiame con Tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Señor Por salvarme Amén Vamos ahora por ellos Uno, dos, tres Padre que estás en el cielo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Por haberle dado la oportunidad Te presento las almas De esta madrugada Como lo hice con las primeras Del culto primero también Gracias por haberle dado oportunidad Y por ellos haberla aprovechado Los reclamo hasta el día del rapto Procéralos como propiedad privada de Cristo Con Tu glorioso Espíritu Santo Todo demonio que se resiste Sea quemado por el poder de la palabra Por la autoridad de Jesucristo Proclamo Tu gloria Proclamo Tu gloria Tu poder Pudre todo yugo satánico En esta hora En el nombre de Jesús Todo problema de salud Todo problema de salud Dios mío Si Tú sanas el alma Sanas el cuerpo también En el nombre de Jesús De la cabeza a los pies Toca este cuerpo Toca este cuerpo Dios mío Dale sanidad Toca los cuerpos enfermos Que están esta noche Dale sanidad Recompensa la fe De aquel que está creyendo Trae sanidad En el nombre de Jesús Gracias por Tu poderosa palabra Tu sangre limpia el pecado Pero Tus llagas limpian la enfermedad En el nombre de Jesús de Nazaret Proclamo salvación y sanidad En estas vidas Para gloria de Tu santo nombre Sea hecho Gracias por haberles concedido Este gran privilegio Y si el Hijo del Hombre os libertare Sereis verdaderamente Libres para la gloria del Señor Fuerte ese aplauso De gratitud y de bienvenida A la familia del Señor Amén Gloria a Dios Pueden sentarse soldados Dios bendiga ese ejército Que ha estado con nosotros Despiertos en la radio La televisión Las redes sociales Hoy esta tarde Nos vemos en el Polideportivo de Aguilares Ahí estaremos predicando En el aniversario de la filial Y mañana domingo Estaré en el culto De las 10.30 de la mañana Y en el culto De las 3.30 de la tarde Es una bendición Entregamos los controles De radio y televisión Y gracias a los hermanos Que se unieron Para la fiesta De hoy En Aguilares Gloria al nombre del Y gracias a los hermanos Gracias a los hermanos